En este día viernes queremos alimentarnos de la Palabra y unirnos como comunidad en la Comunidad Espiritual. Iniciemos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judeos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también Él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían ¿No es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido de las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta porque el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de Él y es Él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre Él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, ¿conocemos de verdad al Señor? Ojalá que pudiéramos responder con esa convicción, con esa fuerza y con la claridad con la que Jesús lo dice hoy día a la multitud reunida Yo sí lo conozco Pero ¿de dónde tiene la autoridad de conocerlo? De que Él se sabe enviado del Padre De que Él no hace nada sino en nombre de su Padre De que su alimento es hacer la voluntad del Padre Y para eso pasa muchas veces las noches enteras en oración, en diálogo con su Padre Además, ciertamente que esa fuerza de Jesús que lo llevará hasta el final de la cruz nos habla con humildad diciendo Todavía no ha llegado la hora Acompañando a Jesús en este camino cuaresmal hasta que llegue la hora de la cruz y de la entrega final Pidamos la gracia de conocer a Dios cada día más Busquemos al Señor que Él siempre se dejará conocer por aquellos que se lo piden Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Y ahora hermanos, hermanas, les invito a un himnos en la oración de la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén Recemos por la comunidad Por los más enfermos Por aquellas personas que nos piden Los tengamos presentes en nuestras súplicas Y como comunidad digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Hermanos, hermanas Que el Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Los bendiga y acompañe siempre Amén